Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un gran día también Estoy acá con Nicole Por fin de nuevo reunidos en nuestra tercera cita No, perdón, segunda Segunda cita, ahora es en mi casa Así que hay más probabilidades de que campeones, chicos Ojalá recen, por favor, no, mentira Estamos acá con Nicole caminando Después de haber hecho compras ¿Por qué harían compras, Roberto? Porque vamos a preparar pizza Hemos comprado todo lo necesario ahorita Y vamos a tragar ¿Qué dijo ella? Queso, tenemos esto Pepperoni, creo, salame Y la pizza Y a Nicole Tienes que abrir la masa No puedo No puede esto tampoco Unica atitudción Uy, no Ahí está Espera, espera, espera Déjalo acá encima Obvio Esto es un lifehack, chicos Si no tienen un plato grande Usen el plástico como plato Uy, chucha Ya está Ya está Bien, eh Bien Bien Tienes miedo que le caiga yo Si Cha, cha Nico, ¿cuál es el paso siguiente? Y ahora La salsa Exacto, exacto Esto va a ser un desastre Cuando lo agarramos Un desastre Abre, abre ¿Qué fue? ¿Qué fue? Relájate Ya Ya Uf, suave Uy, ¿cómo se ve? Ten cuidado, ten cuidado que se rompe 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 Hay que cortar con tijera acá No hay tijera Tenemos un colador Nada más No, mentira Pero mira, si se puede No No, no hay Hola, rica Paxa Hola Hola Yo también quiero ¿Están viendo eso? Saltó hasta ahí Vamos ahí Suave Puta madre Nicole No quiere salir Ya, ya puedes esparcir Esparse, esparse esa guada Ya con esto Con la pichada Sí, con lo que sea Como ustedes saben Ahí estamos, ahí estamos ¡Uh! Voy a comprarse mi bolsa ¡Ya! ¡Hasta ya de mierda! ¡Ya! ¡Bruh! ¡Por fin! ¡Puta, qué rico! Me van a comer así Con una manzana Haz la pizza con amor Esto viene a ser así ¿Qué? Bien Ahora me engolado Va a estar así una hora Ni eso Vamos tú pues Tú deberías hacer esto Escucha, yo no entiendo como haces eso O sea, te vas a demorar una hora O dos ¿Quieres comer la pizza sin queso? No sé, tal vez Y le damos los últimos toques a la pizza con el queso Para poder por fin pasar a Revisión Tenemos el jamón Esto Es complicado, ¿verdad? Tienen que cortarlo en cuadraditos O simplemente pueden ponerlo Así Ahí Un cortador improvisado Ahí está Estamos Ya fue ¿Ah sí? Sí Claro Hace rato Soy un poco estúpido Ahí está Y aquí Y acá Y ahí Ok Y ahora que toca El salame Dale, dale Pum Así, así Uno Dale Dos Ahí Ahí está Bien Bien Último dos Vamos Pum Pum Exacto Un poco mal pero Por ahí Ya, uno, dos, tres Perdón Perdón, mamá Pum, pum Pum Prua 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 Que Nicole Prenda el horno Allá veo Luz Muy bien Sí, ponlo, ponlo Ponlo Bien Ponemos Esto Pero Eso es Creo que es como ¿A cuánto será? A doscientos Ok Doscientos veinte Tiempo Tiempo Veinte La pizza al horno Aprovechando que ahorita todavía no está Tan caliente Agarra la pizza y métela al horno Dios mío ¿Puedes? Sí Suave, suave Despacio, despacio, despacio Y ya está Ok Dale, dale, dale Cuidado Vamos, tú puedes, tú puedes ¿Así no mangas? Sí, métela Exacto Eso, ahora cierra Y... Chao Y ahora tenemos que esperar 15 minutos Después de 15 minutos Nicole, por favor, saca lo que creamos Dos Bien Tenemos nuestra nueva pizza Yachecita Ajá Mira lo que hemos creado, Nicole Somos unos chefs Salió todavía con salami Sí, con todo y salami Qué increíble Remo, hazmelo Nori Y haz una prueba Quiero Quiero que pruebes lo que Lo que he hecho acá Con Nicole Que somos unos chefs Opina A ver, loco ¿Qué tal está? ¿Está muy buena o no? ¿Buena o no? ¿Buena o no? Bro, estoy en el Cordon Bleu No por las huevas Sabe parecido a la de Domino Tiene la misma sazón No, huevón Son huevadas Eso es como lo que le ponemos a la pizza Para que esté rica Te lo juro No sé por qué la gente piensa que es de Domino Quiero que me digas ¿Cómo nos salió? ¿Cómo nos salió? ¿Cómo nos salió a ver Nicole? No, es que no es color grande Está calentita Qué rico A ver Bien, bien Le decimos de puta madre Y yo creo que tenemos la pizza que te pareció Nicole Buena Muy rica Realmente nos importamos bastante Sí Bien Nicole sacó de la sala para hacer una parte de este video Que es leyendo los comentarios de los videos antiguos que ya hemos hecho Hay comentarios muy pero muy chistosos en realidad Ok, como les dije en este momento se nos une Remo Ahí está el gran testeador de pizzas Vamos a hacer esto que es leer los comentarios de los últimos videos Nicole los va a leer porque son dirigidos hacia ella Así que pues nos vamos a reír si es que nos da risa y si no vamos a comentarlos igual un poco Porque en verdad no sé qué más hacer para este video Linda pareja pero a mí no me engañan Ya que después se van a pelear por el labial y los tacones Boca come y ya saben que sigue Culo pa Malazo Roberto pasa el pack No entiendo El pack ¿Qué es el pack? ¿Tú sabes lo que te pasa? Tu foto es calata Tu foto es calata Ya lo uso Ya lo tengo No, no hay pack muchachos Esa chica pura risa nomás Seguro el Roberto le ha dopado 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 Al fin saliste de vidgo Roberto Los mejores 10 segundos de tu vida supongo ¡Pah! ¡Pah! Yo duro 15 segundos que no sale a la gente Como, 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 como Bien blasfemia La segunda parte está en... Exvideos Esa carita que es dos puntitos y una vez Puta, ese es el nuevo XD Yo no sabía que era esto hasta hoy, tío Es una cara que es como... Como que está trolleado Claro, claro Roberto, te ha dicho que le gustas a Nicole Así que aplica con todo, huevón ¿Es verdad? No ¡Ah, la mierda! Like si quieres posiciones imposibles Sexo ¿Quieres? Eso yo quiero Es que el video que subimos Se llama Posiciones imposibles Yo Ahora quieren de sexo Pero ahora quieren de sexo Todo el camasutra La flaca está más buena que un pan con chicharrón Un domingo por la mañana Like si piensas lo mismo ¿Qué pila es esa, cartucha? Un domingo por la mañana Un pan con chicharrón Ya, cartucha le hago Andas con mujeres hermosas No me ha pasado Pero debe ser hermoso Si así se mueven El yo va a coser en la cama Roberto, aplica No, no No, doble puntito, ve Buenos culos Llevas a casa Así, así, papu La flaca está rica Bueno, ¿qué tal, Remo? No, ¿te divertiste leyendo esos comentarios? Es muy chévere ¿Qué tal tu experiencia como TTuber? TTuber TTuber Un saludo, brumonía Ok, ya vamos a charlas de comentarios raros Y un poco, pues ¿Cómo se podría decir? Ofensivos Un poco ofensivos Así que acá estoy con Nicole En mi cuarto No, mentira Bueno, si es mi cuarto Pero no pasa nada Pero ok, Nicole Te has divertido hoy día Hemos cocinado una pizza muy rica Me la pasé increíble Como siempre ¿Sí o no? Como siempre Soy un galán Soy un buen host Ok Pero Nicole En este momento tengo que decirte Muchísimas gracias por estar en mi video Me hará lo aprecio bastante Eres... Eres increíble Realmente... Eres increíble Y nada Te quiero comentar algo antes que te vayas Bueno, no voy a fingir de que no sabes Pero tenemos que dar un beso Porque yo te dije que es un reto que tengo que hacer Lo he estado pateando todo el día Para no hacerlo Así que ahora como que te he encerrado en mi cuarto La puerta cerrada con llave Ten cuidado Para que pues me pueda... Para que pueda tener el video con un beso Y la gente esté feliz ¡Woo! Ya ¿Qué fue? ¡Woo! Ya Entonces ahora yo quería que Que tú metas la lengua primero Ok, bueno Nicole, no sé Todavía no te he preguntado si estás dispuesta a hacerlo O si estás de acuerdo Si me quieres ayudar a cumplir el reto que me ponen mis seguidores Y hacerlos felices Como lo hemos venido haciendo ¿No? ¡No! ¡No! ¿Vieron eso? ¿Quieren que lo pongan en cámara lenta? Estuvo increíble realmente Gracias Gracias Así como no da gusto vivir cada vez Ok, en fin Nicole En verdad quiero decirte Muchísimas gracias por prestarte para la cojudez realmente Si quieres seguir a Nicole ya saben Como es su Instagram Pues va a estar postiendo videos de amor Cuando ya seamos pareja dentro de poco Una semana yo creo que me demoraré en caerle Nada, muchas gracias por estar acá Y ok, ¿Algo que quieres decirle a tus fans? No Sí, tienes que decirles algo Que los quiero mucho Ok, nada más eso Pues estamos acá en mi cuarto Pero ya vamos a salir porque El sexo máximo no es tan recomendable a estas horas del día Son como las 5 de la tarde Pero nada Muchísimas gracias por ver todo el video Espero que lo hayan disfrutado bastante Si es que fue así dale click Cajo el botón me gusta ¿No? Suscríbete a este canal Si es que aún no estás suscrito Son videos de audio Eso significa Que son videos todos los días Así que nada Por favor les acabo con los comentarios Si es que para el siguiente reto Deberíamos darnos un beso Pero con lengua Pero ok, en fin Cuídense mucho, tengan el sexo máximo en sus videos Nos vemos en un video de mañana Chao